Para este tercer ejemplo, vayan tomando apuntes de los datos del problema y vayan resolviéndolo ustedes. Como les dije, se trata de un vector dado por sus coordenadas polares y el otro vector dado por sus componentes rectangulares. Cuando hablamos de componentes rectangulares, hablamos de dos vectores que van a formar a ese vector. Es decir, un vector componente sobre el eje X y el otro vector componente sobre el eje Y. Bien, ¿ya? Entonces veamos cómo se suman los vectores. ¿Cuáles serían los pasos jóvenes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los pasos para sumar vectores? Primero tenemos que hallar los componentes, luego sumarlos, luego sumar sus componentes y después hallar el módulo, la dirección y el sentido. Exacto. Lo último es llevar a coordenadas polares. Está muy bien. Entonces repasemos. Primero tenemos que llevar el vector a su representación mediante componentes rectangulares. Después, en cada eje, en el eje X y en el eje Y por separado, sumamos los componentes de los vectores para hallar las resultantes sobre ese eje. ¿Listo? Entonces hallaríamos las resultantes sobre el eje X, las resultantes sobre el eje Y. Así se le llama a ese vector resultado de la suma. Suma o resta. ¿Ya jóvenes? Y el tercer paso es llevar a coordenadas polares. Es decir, escribir entre paréntesis el módulo del vector y separado por una coma del ángulo del vector. Veamos entonces cómo se resuelve este ejercicio. Si tienen... Analíticamente. Hay un ángulo de inclinación de 45 grados. Y el vector D, miren. Este vector D está formado por sus componentes en X y en Y. Las componentes de un vector siempre forman un ángulo real. Y los ángulos del interior de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre suman 90 grados. Eso es un índice de 1 metro. Entonces 45 más 90 son 135 grados. Perdón, los ángulos del interior de un triángulo siempre suman 180 grados. Aquí hay 90 grados, aquí hay 45. Entonces este otro ángulo va a ver que es 45 grados. ¿Ya? Pero no es necesario calcular. Lo que necesitamos hallar es la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo la sellamos? Tenemos como dato la unarquitud o módulo. Aquí está, es el módulo 24. Es decir, V, pero sí, es el módulo. Tenemos el ángulo de inclinación. Y podemos hallar, mediante las personas trigonométricas, el siguiente. Vamos a usar la del seno. El seno de un ángulo de inclinación es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hablamos de este ángulo de inclinación, el cateto opuesto es la componente en Y del vector B. La hipotenusa es el lado más largo que está opuesto al ángulo recto. Entonces ese es el módulo. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. El seno de un ángulo de inclinación es igual a componente en Y del vector sobre el módulo recto. Aquí lo que nos interesa es conocer el componente en Y. Entonces despejamos que el componente en Y del vector es igual a el módulo del vector por el seno de Y. ¿Ya? Miren jóvenes, a partir de acá, del seno de un ángulo, dentro de un triángulo rectángulo, el seno de este ángulo de 45 grados es igual al cateto opuesto de componente D en Y dividido entre hipotenusa, que es el módulo del vector, lo de acá. El seno del ángulo T es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que nosotros queremos al buscar las componentes es D en Y y D en X. Entonces para conocer D en Y, lo que hacemos es despejar. La dejamos ahí D en Y y la hipotenusa que está en el denominador, el módulo del vector D, lo pasamos a multiplicar. Nos queda entonces solito D en Y, el componente del vector D sobre el eje Y, igual a D por el seno del ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo de datos por las coordenadas polares, el módulo, cuánto mide este vector, y el ángulo de inclinación, el ángulo interior acá, podemos calcular cuál es la componente en Y y cuál es la componente en X. La componente en Y es el módulo del vector por el seno del ángulo. ¿Ya? Para calcular la componente en X, que está adito del ángulo, se usa el coseno, porque está al costadito. Entonces, el componente en X del vector D es igual a el módulo por coseno de 45 grados. Eso lo vamos a ver ahorita en el video. Pero una forma de recordar es, el que está aquí al lado del ángulo está al costadito, entonces es coseno. El del frente no está al costadito, así que no es coseno, es ten. ¿Ya? Esa reglita mnemotécnica, utilícenla para recordar. Así, desplazando en esta fórmula, que vamos a llamar 1 o ecuación 1, que hacemos de allá, vamos a tener la componente en Y del vector D. Usando la razón trigonométrica del coseno, el coseno de tita es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de tita es la componente que está al costado de, volvemos a ver la razón del coseno. La componente que está al costado es de X, en este ejemplo, sobre hipotenusa, que es el módulo del vector D. Entonces, despejando, nosotros lo que queremos es hallar esta componente. Entonces, decimos, la componente en X es igual a este, este tipo de cosa que está dividiendo pasa a multiplicar D por seno de tita. Entonces, con esta otra ecuación, lo que hacemos es hallar la componente en X del vector D. ¿Ya? Procedamos, procedamos a hallar esas componentes y luego continuamos con el procedimiento. Bueno, miren, para hallar la componente en Y del vector D, necesitamos como dato el módulo del vector D y el valor del ángulo de inclinación tita de ese vector D. Y los tenemos. El módulo es D y aquí arribita este ángulo es tita. El de acá adentro es tita 45 grados. Entonces, tenemos el módulo, tenemos el ángulo, el seno va a depender del ángulo, en la calculadora se lo obtiene. Para hallar la componente en X del vector D, necesitamos la hipotenusa y necesitamos el ángulo por el coseno. Vamos a hallar el resultado. ¿Listo? Entonces, observemos, jóvenes. Y vamos a escribir, reemplazando valores en la ecuación, en esta ecuación, ¿no? Allá. El componente en Y del vector D es el módulo 4,24 por seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Esto es igual a 4,24 por seno de 45. Seno de 45 es 0,707. Ya. Y al final de esa multiplicación, vamos a obtener que Y vale todo eso por 4,24 por 2,98. ¿Se puede ver la calculadora que estoy manejando a un costado, jóvenes? ¿Se puede ver la calculadora que estoy manejando a un costado, jóvenes? Y ahora sí. 4,24 por el seno de 45 grados. Por el seno de 45 grados. Fíjense que aquí dice DEC está en DIGRIS. Estos DIGRIS son los grados que nosotros manejamos de 0 a 90 en un cuadrante de nuestro plano cartesiano, de nuestros ejes coordenados. ¿Ya? Entonces, 45 y... Perdón. Muevo. Cierro. Y ya. Entonces, 4,24 por seno de 45 grados es 299,8. 299,8. A ver, veamos el resultado acá en la pantalla. ¿No me está apagando la calculadora? 2,99,8. Y eso redondeando. Venga, vamos a redondear. Este tercer dígito es mayor que 5, entonces este suben de una unidad. Se vuelve a 10, queda el 0. El 1 suma el 9, queda 0. El 1 suma el 2 y queda 3. Entonces, la componente en Y es 3. ¿Ya? Reemplazamos ahora los valores del módulo del vector y el ángulo del vector. Reemplazamos valores en la ecuación 2. Y enleamos. Entonces, la componente en X del vector es igual a 4,24 por el coseno de 45 grados. Entonces, la componente en X vale 4,24 por 7,0,71. Podemos redondear, ¿cierto? Podemos redondear este dígito. Y vamos a ver qué nos queda. La componente en X es igual a 4,24. Lo repito. El coseno de 45 grados es 7,07, pero redondeamos. El tercer dígito es 7. Era mayor que 5, entonces redondeamos hacia arriba. El tercero redondea a 1. Es este caso. 7,4,24 por punto 71 es igual a 3,001. Es aproximadamente 3. ¿Ya? Entonces, la componente en X la vamos a considerar 3. Por las circunstancias de redondeos, indiferenlo. Pero de otro lado. Este es el vector. Entonces, vamos a considerar. Ya hemos elegido las componentes del vector D. El vector D. El vector D. Vamos a expresar estos componentes. El vector D es igual a 3,3. Y hemos hallado el vector D en sus componentes. Sobre el eje Y, sobre el eje Y. ¿Han entendido, jóvenes, cómo se hallan las componentes a partir de un vector dado por sus coordenadas polares? Un vector expresado en sus coordenadas polares dice cuál es el módulo de ese vector, es decir, la letra pero sin la flechita. Esto es el tamaño o módulo del vector. Y el ángulo de 45 grados nos dice cuál es el ángulo a partir del eje X positivo hasta este vector D. Lo que hemos hecho es hallar las componentes del vector D. ¿Cuánto mide sobre el eje X? 3. ¿Cuánto mide sobre el eje Y? Mide 3. ¿Tienen alguna duda de esta parte, jóvenes, para que les pueda explicar ahorita? ¿Hay alguna duda o alguna inquietud, jóvenes? ¿O quisieran que les vuelva a explicar alguna parte de estos cálculos? Sí, yo tengo una duda. ¿Dónde dice D4,24 y 45 grados? ¿Eso tengo que medirlo con regla o con...? ¿El 4,24? Sí. Ya, miren, gráficamente los 45 grados ya vimos cómo se miden, ¿no? Puede ser como transportador o con escuadra de 45 grados. Miren eso a partir del eje X positivo, se pasa en una recta que va a extenderse un poco. Ahora, por eso sí, ustedes tienen que medir con su regla. Si usan cada cuadrito, entonces miden 4 cuadritos, suma 24, que sería una fracción del cuadrito, ¿no? Pues si usan sus reglas y ponen cada unidad un centímetro, miden 4,4 centímetros. Ya, entonces, efectivamente, para graficar, miden 4,5 centímetros, ¿ya? Y como las componentes del vector sobre el eje Y y sobre el eje X son paralelas a los ejes principales, entonces estas componentes también van a formar siempre ángulos 90 grados. Por lo tanto, un vector y sus componentes van a formar un triángulo rectángulo, ¿ya, jóvenes? Eso es necesario para que sea fácil para nosotros hallar estos valores de las componentes. ¿Cómo fácil? Usando las razones. Dicen, el seno de este ángulo, el seno es el lado opuesto a ese ángulo dividido entre la hipotenusa, es decir, el lado más largo, o nuestro módulo del vector. Aquí está, ¿verdad? Entonces, pero si yo quiero saber sólo cuánto mide este componente de Y, el componente del vector D sobre el eje Y, ¿cuánto mide? Entonces lo escriben, D de Y va a ser esta hipotenusa, este módulo del vector D, por el seno de este ángulo de acá, ¿ya? Nosotros deducimos igual, el coseno, el coseno de este ángulo es el lado que está al costadito entre la hipotenusa. El lado que está al costadito entre la hipotenusa. Si queremos despejar cuánto es ese lado que está ahí al costadito, entonces la hipotenusa pasa a multiplicar, y va a ser en realidad esa longitud sobre el eje X, el componente del vector D sobre el eje X va a ser la hipotenusa o módulo del vector por el coseno del ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, de esa manera, esto es lo que a veces uno se prefiere recordar, pero sale de acá. Es un paso más, son unos 20 segundos más, pero así nos aseguramos que no nos estemos confundiendo. De todos modos, si nosotros decimos, este lado que está al costado de este ángulo, este lado es igual a la hipotenusa o módulo del vector, por, como está al costado, por el coseno de este ángulo. Este lado que está al frente del ángulo es igual a la hipotenusa, como está al frente no es al costado, entonces es por el seno de este ángulo. ¿Ya jóvenes? Estos que están en recuadro son el resultado de esta deducción, son ecuaciones resultado de esta deducción. Si no se acuerdan, pueden usar esta directamente. ¿Ya? Si en el examen me preguntan, ingeniero, ¿cómo saco el valor de este lado? Yo no les voy a dar esta fórmula. Les voy a dar el seno de este ángulo de inclinación, es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de este ángulo de inclinación es el cateto adyacente, el que está al costado, entre hipotenusa. Y de ahí ustedes despejan, ¿ya? La hipotenusa mandan a multiplicar y ya pueden calcular cuánto es el valor de este cateto que está opuesto a este ángulo o cuánto es el valor de este cateto que está al costado de este ángulo a través del coseno. ¿Ya? Si está claro, me avisen. Y si no está claro, me dice, por favor, para que pueda aclararles un poco más, para que pueda explicarles un poco más. ¿Ya, jóvenes? Si alguien más tiene alguna duda, díganme, por favor, porque quiero que demos el examen de este tema el día viernes. ¿Listo? Vamos a ver un poco de magnitudes, vamos a ver sobre vectores, suma de vectores, multiplicación por un escalar. ¿Ya? Tengo una tarea para que practiquen eso. Se los voy a mostrar enseguida, pero quiero que entiendan bien este ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? O si todavía no está claro, igual díganme, por favor. Para graficar, esto se mide con regla. ¿Ya? Miden con regla. Para graficar, esta partecita miden con transportador o una escuadra que sea de 45 grados. Para este caso, que es de 45 grados. Si fuera un ángulo de 40 grados, no hay escuadra de 40 grados, entonces tienen que medir con el transportador. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta es la explicación para hallar las componentes del vector D. ¿Para qué hemos hallado? Para que luego sumemos componentes en X del vector D más el vector E, y componentes en Y del vector D más el vector E. Este vector está dado por sus componentes. ¿Alguna duda más? O si no, continuamos, jóvenes. ¿Ya? Sí, sí. ¿Querían decir algo? Sí. A mí, los resultados de eso de 0,707 me salen en los dos lo mismo. Exacto, porque es un ángulo de 45 grados. El seno y el coseno del ángulo de 45 grados es lo mismo, porque el ángulo de 45 grados divide al cuadrante en exactamente dos partes iguales. Entonces, si avanzas 1 en X, avanzas 1 en Y. Si avanzas 100 en X, avanzas 100 en Y. Entonces, el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Miren. Abajo está 0,71. ¿Perdón? En el seno está 0,707 y aquí abajo está 0,71. Exacto. ¿Saben qué hice? Recuerdan que yo siempre redondeo a dos decimales nada más. Aquí hay un tercer decimal, el 7. El 7 es mayor que 5, así que el segundo decimal lo redondeo un número hacia arriba, 0,71. Aquí ya lo hice eso, ¿verdad? Por eso aquí está remarcadito. En un caso lo dejé con tres decimales y en este ya no. Lo hice con uno nada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y miren, la diferencia fue que el resultado del componente en Y me salía 2,99. En cambio, usando el coseno de 45 grados de 1,71, me salió 3,01, creo, ¿no es cierto? Igual lo redondeo a 3, nada. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ingeniero de gracia. Ya. Si tuvieran alguna duda, igual me preguntan. ¿Listo, jóvenes? Continuemos. Hasta ahí, lo único que hemos hecho es expresar este vector D que estaba en coordenadas polares dadas por su módulo y su ángulo. Lo hemos expresado en sus componentes rectangulares. Componente sobre el eje X, componente sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, continuemos. La segunda parte. Ahora, el siguiente paso es sumar componentes. Sobre el eje X, tenemos la resultante sobre el eje X. Sumamos las componentes. Aquí está la componente en X del vector D. Sería igual a D sobre X más E sobre X. Entonces, la resultante sobre el eje X vale 3 más 2. La resultante sobre el eje X vale 5. Entonces, resultante sobre el vector D sobre el eje X no es esto, ¿no? Es lo que está detrás de mi espalda. Ahí dice el vector D es 3 en X, 3 en Y. Bien, entonces, D sobre el eje X es 3. E sobre el eje X, aquí nos dice esto, 3 más 2. La resultante de sumar E más D, pero sobre el eje X, y mi, 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 mi. Y, mi, 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 mi Menos 2. El componente sobre el vector L es el resultado que es 3. Y aplicamos esos resultados. ¿Cierto? Entonces, nuestro vector resultante, nuestro vector resultante es igual a, ¿sí? Un componente sobre el eje X y uno sobre el eje Y. Eso lo hacemos a través de la interpretación de esos dos componentes. El tercer paso. El tercer paso. Voy a pausar, voy a borrar y voy a short. Ya, miren, joven. El vector resultante, ¿cuál es? El vector R es la suma del vector D más el vector E. El vector resultante va desde el inicio del primer vector hasta la punta de la flecha del segundo vector que se está sumando. Ya. Este es el vector resultante. ¿Cuánto dice que tienen X? Y cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto dice que tienen Y? Uno. Hasta ahí. Mi dibujo no es exacto, ¿no? Pero el de ustedes en sus cuadernos sí les tiene que salir exacto. De tal manera que, a través del gráfico, ustedes verifiquen si están bien los resultados. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿tienen alguna duda? Hasta acá lo que hemos hecho ha sido sumar los componentes para hallar las resultantes sobre el eje X y hallar las resultantes sobre el eje Y. ¿Qué se hace? Cuando los vectores que estamos sumando están dados por sus componentes, un número separado de otro número, entonces los sumamos. Los primeros van a dar como resultado la resultante en el eje X. Los segundos números de cada vector, al sumarlos, nos va a dar la resultante sobre el eje Y. ¿Ya, jóvenes? Si tuviéramos dos o tres vectores, igual, sumamos. El del primer vector, más el del segundo vector, más el del tercer vector, más el del cuarto vector, si es que fueran sumadas de cuatro. ¿Ya? Una sola resultante. Si sumáramos el eje Y igual de cuatro vectores, eje Y del primer vector, componente sobre el eje Y del segundo vector, más componente en Y del tercer vector, más componente en Y del cuarto vector, nos va a dar un resultado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, continuemos viendo el video y hemos hecho los dos pasos. Primero, el vector que estaba en coordenadas polares, es decir, a través de su módulo y su ángulo, lo hemos expresado como un vector dado por sus componentes rectangulares. Cuando ya todos los vectores estaban en sus componentes rectangulares, hemos sumado las componentes sobre el eje X y hallamos las resultantes sobre el eje Y. Sumamos las componentes sobre el eje Y y hallamos las resultantes sobre el eje Y. El tercer paso, ¿cuál es? Expresar ese vector como en sus coordenadas polares, es decir, hallar el módulo y hallar el ángulo de inclinación para este vector resultante. Aquí lo tenemos dado, el vector resultante dado por sus coordenadas rectangulares. Eso nos sirvió para verificar acá, si era el resultado correcto. Pero continuemos, ¿ya? Continuemos y veamos cómo se lleva ahora de un vector dado por sus coordenadas rectangulares, sus componentes rectangulares. ¿Cómo llevamos de esta forma a coordenadas polares? A módulo y ángulo. ¿Ya? Veamos. ¿Ya? Ahora nos vamos a continuar. El tercer paso es hallar módulo y dirección. Módulo y dirección de este vector resultante. Observemos, el vector resultante tiene su componente sobre el eje Y, resultante sobre el eje Y, y tiene su resultante sobre el eje Y, que forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se cumplen los teoremas de Pitágoras y las razones trigonómicas. Entonces, para hallar el módulo, ya sabemos, es igual a raíz cuadrada de la suma del componente en X al cuadrado, más el componente en Y al cuadrado. Y por lo tanto, el módulo y el resultado resultante es igual a raíz cuadrada de la suma del componente en X al cuadrado, más el cuadrado, más el 1. Entonces, el resultado vale raíz de 26. Y por cuadrado es 25, más el 1, 26. Por lo tanto, la resultante es raíz de 26. 5,099. Relongando, la resultante vale 5,5. Y porque es 5, redondeamos al inmediato superior, que es 10. Y queda 5,10. Este es el módulo de nuestro vector resultante. Ahora, hallamos las direcciones. Este ángulo. Este ángulo que tenemos de datos, los componentes. Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de... ...componente al resultante sobre el... ...que llega sobre el componente resultante sobre el eje X. Entonces, quita, es tangente, más o menos 1 de... ...1 sobre 5. Quita, vale. Ahora, vamos a ver. Si la agente de 1 entre 5 es 11,31 grados. Ya hemos hallado el módulo del vector resultante en su dirección. Por lo tanto, escribiría que el vector resultante, escrito en coordenadas rectangulares, tiene 5,1 de módulo y 11,31 grados de inclinación. Y ese es el resultado final de esta suma de vectores, donde uno de ellos estaba dado en coordenadas polares. Por lo tanto, hallamos sus coordenadas rectangulares, luego sumamos las componentes sobre el eje X y sobre el eje Y y hallamos las resultantes sobre esos ejes. Se puede expresar el vector como sus coordenadas rectangulares, es decir, sus componentes sobre los ejes rectangulares. Pero nosotros, para practicar, hemos hallado el resultado en función de su módulo de dirección, es decir, expresar el coordenado. Entonces, eso sería lo relativo a la suma de vectores cuando se tienen un vector dado por sus coordenadas rectangulares y otro por sus coordenadas polares. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No. Si tuvieran alguna duda o quisieran que les explique alguna otra parte de lo que les acabo de mostrar. ¿Dónde dicen que está claro? Y ya. Les voy a mostrar, espero que no se haya perdido, una tarea que les preparé para practicar con vectores, ejercicios de vectores suma. Ya saben, para la resta de vectores, lo único que tienen que hacer es cambiarle el signo a los componentes del vector que está restando. Y finalmente se puede sumar dos, tres o más vectores. ¿Ya, jóvenes? No, ya, jóvenes. Entonces, esto que les estoy mostrando ahorita sería la tarea para este primer examen. Lo que hemos visto ahorita es la aplicación de estas representaciones de los vectores, ¿no es cierto? La representación de vectores mediante sus coordenadas polares, solo necesitamos el módulo del vector y el ángulo de inclinación y lo representamos al vector. Después vimos la representación mediante ejes cardinales, nos dice el módulo del vector y el eje cardinal desde el cual estamos midiendo el ángulo y hacia qué lado se está midiendo el ángulo. Y finalmente, la representación de los vectores mediante sus componentes rectangulares. Ahí está el módulo del componente sobre el eje X y el módulo del componente sobre el eje Y. ¿Ya? A veces no se les pone flechita aquí arriba a los componentes porque ya sabemos que es sobre el eje X y es sobre el eje Y el segundo componente del vector ahí representado. Lo que usamos bastante es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice el módulo de un vector, el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevados al cuadrado. ¿Ya? Después también podemos hallar el ángulo de inclinación. En este caso, este ángulo de inclinación es desde el eje X hasta aquí abajo, es negativo. Es el ángulo interior del triángulo. ¿Por qué usamos un ángulo interior del triángulo? Porque es una regla que todo triángulo, al sumar sus tres ángulos interiores, siempre da 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Y en cualquier vector representado a través de sus componentes se forma un triángulo rectángulo. Entonces ahí ya sabemos que ese mide 90 grados. ¿Listo? Los otros dos sumados también darían 90 grados. Entonces se usa un ángulo interior para aplicar las razones trigonométricas. Este por ejemplo, el seno de este ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de este ángulo es cateto adyacente, el que está al costadito, entre hipotenusa. Ya de ahí podemos hacer los despejes para obtener resultados. A ver, alguien dice, ¿puede ser el examen el lunes? Si practicamos más, dicen el lunes. ¿Alguien más quisiera que sea el lunes el examen y no el viernes? ¿Cuadro? Sí. Sí, estaría bien el lunes. Ya, pero ahorita tenemos una media hora más, practiquemos. ¿Listo? Vayan viendo esta tarea. Vayan comenzando a hacer estos ejercicios. Si tienen alguna duda, me dicen ahorita para que yo les explique. Y para el viernes ya vayan haciéndola. De tal manera que hayan practicado para el examen del lunes. Y si hay algún ejercicio que no pudieron, entonces ya lo veríamos este día viernes. ¿Les parece o no les parece, Jovenel? Sí, está bien, Inge. Ya, perfecto. Entonces miren tres vectorcitos. Un vector A con coordenadas menos 2, menos 2. Es decir, estos son sus componentes. A sobre el eje X y A sobre el eje Y. ¿Ya? No les estoy poniendo flechitas, pero ya saben que son vectores. ¿Listo? Después, el vector B, dado por qué... ¿Cómo está dado el vector B? ¿Alguien me puede decir? De forma polar. Por sus coordenadas polares. Es decir, el módulo y el ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. El vector C, ¿cómo está dado? Por sus coordenadas... Mediante sus componentes rectangulares. ¿Lo ven? Mediante sus componentes rectangulares. No son solo coordenadas rectangulares. Son sus componentes rectangulares. ¿Listo? Ya está bien. Después los esquelares son solo numeritos. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un escalar? Tal vez les pregunten y les graben, así que vayan repasando. ¿Cuál es la diferencia entre un escalar y un vector jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Un escalar es una constante? Es un número constante. Perfecto. ¿La diferencia con el vector? Es que... Uno tiene dirección y el otro no. ¿Cuál tiene dirección? El vector. ¿Qué se necesita? ¿Solo dirección? Módulo. Módulo. ¿Qué más? Son tres cosas. A ver. Sentido. Sentido. A ver, alguien que me diga completo. Dirección, módulo y sentido. Sentido. Exacto. Me estaban respondiendo como las pistas para hallar un tesoro, ¿no? Módulo. Luego alguien decía dirección. No, no había que buscar la otra pista que era el sentido. Entonces, sepan que un vector para definirlo necesita módulo o tamaño y luego la dirección. La dirección es como la calle porque está yendo y el sentido es hacia dónde está yendo, hacia qué lado de la calle está yendo. ¿Ya? Ya. Quiero que vayan ustedes resolviendo. Lo que van a hacer es, en todos estos ejercicios que son 10, esta es la tarea que me van a hacer para entregar para el día del examen. Esta les va a ayudar a practicar lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es resolver analíticamente y también gráficamente. Realizar las sumas de esta primera parte de estos cinco primeros incisos. Realizar las sumas y expresar el vector resultante o la resultante en coordenadas polares. Similar a lo que hemos hecho en los videos. Entonces, sumamos este vector más este vector. Ingeniero, pero usted no nos ha enseñado la resta. ¿Le ha enseñado o no les ha enseñado la resta, jóvenes? Sí, he enseñado. Ya. Cuando sumemos vectores y hay resta, ¿qué le va a hacer a este vector? Miren, el vector C, por ejemplo. Miren, aquí les estoy dando una pista. El vector menos C, ¿saben qué es? Es multiplicarle por menos uno a este. ¿Qué nos va a hacer? Lo va a volver menos cero, coma, menos dos. Menos cero, menos por cero es cero. Entonces, el vector menos C es igual a cero, coma, menos dos. ¿Ya? Cuando restamos un vector de otro vector, lo único que hace es cambiarle el signo a sus componentes. ¿Ya? El cero no importa si es positivo o negativo, está al medio de los números reales. Así que se va a quedar cero. Para poner el vector a menos c, si ya está en sus coordenadas rectangulares, dado por sus componentes rectangulares jóvenes, escribimos. El resultante sobre el eje x va a ser a, que es menos dos, más menos c. ¿Ya? ¿Cómo se hacía esto? A menos c es igual a a más menos c. ¿No es cierto? Por eso les escribí que es menos c. Significa cambiarle el signo a cada uno. ¿No ven? ¿No ven? Aquí les digo. C es igual a cero, coma, dos. Imagínense. Este menos, para que no cambie una ecuación, tiene que multiplicar a ambos mismos. Menos por c le vuelve menos c. Menos por cero le vuelve menos c. Menos por dos le vuelve menos dos. Entonces, menos c es menos cero y coma menos dos. ¿Ya jóvenes? Entonces, pueden entenderlo ustedes como cambiarle el signo a cada componente y listo. O puede significar sumar el vector a más el vector menos c. ¿Qué es menos c? Es simplemente el mismo vector, pero con signo cambiado en cada uno de sus componentes. ¿Ya jóvenes? Entonces, vayan haciéndolo y si tienen alguna duda, lo vemos el día viernes. Viernes, pero ahorita quiero que ya vayan resolviendo, vayan analizando. Aquí será muy complicado hacer el vector a más el vector b más el vector c. ¿Qué, jóvenes? No. ¿Saben cómo se va a hacer? Les voy a mostrar gráficamente cómo se hace cuando son más de dos ejes. Imaginen que aquí está el eje y. Y. Y luego imaginen al vector, al eje x. Imagínenselo así. Después, imaginen al primer vector. Le vamos a poner un color. Ese color. Imaginen que este es el vector a. Ya está. Dice más el vector b. Entonces, escribimos al vector b por ahí. Que parta de la cola de la punta de uno. Ya está. Imaginen que el otro vector va por ahí. Y, finalmente, el último vector. El vector c. Se vaya hasta ahí. ¿Ya? Imaginen que se vaya hasta ahí. El vector a más el vector b más el vector c. ¿Cuál es el resultado de sumar esos tres vectores? Es una sola línea. Es una sola línea que la vamos a hacer así, de color azul. Y un poco más gruesito para que vean. El vector resultante parte del vector. Desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector. Ese es el resultado de sumar a más b más c. Desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector. ¿Ya? Cuando se tiene un vector b, lo que hace, lo único que hace este símbolo menos, es cambiarle la dirección a un vector. Si esto era el vector a menos el vector b, ¿qué hace? Al vector b le da la vuelta. Lo manda al otro lado. ¿Ya? Pero el viernes podemos ver esas dudas. ¿Ya? Si es que alguien tiene alguna duda de alguno de estos ejercicios, me pregunta, por favor. ¿Listo? K, L, M y N son escalares. Solo son numeritos. No son vectores. Los vectores son estos de aquí arriba. ¿Ya? K, L, M y N son solo escalares. Son solo números. Son solo constantes. ¿Listo? Cuando dice multiplicar un vector por un escalar, se multiplica este número de veces a este vector. Veamos un ejemplo. aquí, K vale 2, ¿no es cierto? 2 por nuestro vector a, miren, vale, menos 2, menos 2. Entonces, el resultado de multiplicar, entonces, el resultado de multiplicar K por A va a ser igual a este 2, entre y multiplicar cada uno de los de dentro. 2 por menos 2, 2 por menos 2, menos 4. 2 por menos 2, menos 4. Y ese es el resultado de multiplicar el escalar K por el vector. ¿Listo? L por B, L por B, L es menos 2, y B es 5, 30. Yo no debería hacerse los nueve ejercicios, porque es su tarea. Ya, le voy a cambiar entonces. Acá no le voy a poner 2, le voy a poner 3. Así ustedes lo hacen. ¿Listo? Aquí me estoy inventando un ejemplo aparte. Este es otro. Este es mi ejemplo. Un momentito. Por B, L. ¿Ya? Mi escalar J vale 2. Ok, igual a 2. ¿Ya? Le acabo de cambiar. K vale 3 ahora, ya no vale 2. Porque yo usé J en este ejemplo. Entonces, las multiplicaciones de un vector por un escalar son muy fáciles. Solo hay que multiplicar el vector por el numerito. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica al módulo. Cuando tenemos un vector dado por sus componentes rectangulares, estos son módulos. Módulo sobre el eje X, módulo del componente sobre el eje Y. Si multiplicamos un escalar por un vector en coordenadas polares, lo único que multiplicamos es al módulo. El ángulo sigue normal. El ángulo no se toca cuando está en coordenadas polares o en coordenadas cardinales. Es decir, eje este, oeste, oeste, norte y sur. Ahí no se toca el ángulo. Lo único que hace una multiplicación de un escalar hacia un vector le hace crecer, le hace disminuir su tamaño sobre esa misma dirección. O, si el escalar es negativo, le cambia la dirección, además de cambiar el tamaño. Ya jóvenes, esas cosas quiero que recuerden, por favor. Entonces, quisiera que vayan revisando estas sumas. Hay restas mezcladas. Saben que una resta es una suma, pero con los signos cambiados de los módulos. Y estas multiplicaciones. Son 10 ejercicios para el examen, para el día del examen. Entonces, quisiera que vayan resolviendo ahorita y si tienen alguna duda, me dicen. ¿Ya? Va a entrar alguito de teoría y les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se define un vector? ¿O qué es un vector? Es una magnitud que, para definirla, se necesita magnitud o módulo, dirección y sentido. ¿Qué es un escalar? Es una magnitud que no necesita saberse su dirección ni su sentido. ¿No es cierto? Entonces, vayan resolviendo esta tarea. Esto les va a ayudar para practicar y le dan un poco, o repasen un poco, las definiciones que hemos estado viendo en el transcurso de estos dos primeros temas. ¿Ya? Si tuvieran alguna duda, me preguntan. Gracias.